Nosotros somos el pueblo originario Kichwa de Sarayaco. Aquí hemos nacido. Esta es nuestra casa. Se ubica en Ecuador, en la región amazónica. Este es nuestro territorio ancestral. Hemos vivido aquí desde tiempos inmemoriales. En el año 2002, una compañía petrolera ingresó a nuestras tierras. El gobierno le había dado una licencia para explotar petróleo. Nosotros nos enteramos por el ruido de los helicópteros que aterrizaban en nuestro territorio. Toda nuestra vida se vio afectada en esos meses. No se molestaron en averiguar si este proyecto estaba de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestro modo de vida. Siempre hemos visto en otras comunidades cuando entran abusivamente las empresas, destruyen el hogar, destruyen las comunidades. Nosotros en Sarayaco decidimos que no podíamos dejar que esta injusticia se hiciera realidad. Con nuestras acciones, llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en Costa Rica. Vamos a mostrar que aquellos pueblos que han llorado, aquellos pueblos que han sido marginados, aquellos pueblos que lo han maltratado, lo han humillado, el pueblo de Sarayaco va a decir basta. ¿Qué va a pasar ahora cuando lleguemos a Costa Rica? Tendremos éxito con nuestro viaje.